¿Qué es el Trajamax? El Trajamax es un simulador de envejecimiento y hematía para que la gente que se puede poner en la piel de las personas que pueden tener limitaciones y a raíz de estas limitaciones sentir qué significa hacer cosas de la vida diaria tan cotidianas como lavarse los dientes, darse crema o ponerse un collarín o también a ver qué significa tener limitaciones respecto de la visión y en la visión con el amarillamiento de la lente hay un problema que es sobre todo no saber diferenciar las crisis azuladas y diferenciar entre el verde y el azul Esta experimenta es para mejorar la empatía y la sensibilización La empatía en sí no es solo una parte de la empatía que la hacemos con las personas para entender y ponerse en lugar, sino es mucho más allá es comprender y entender los sentimientos de las personas Luego hacemos diferentes actividades aquí abajo que son también ponerse en la mesa, con la mesa puesta que significa tener diferentes manejos de los cubiertos, comidas subir luego a la planta, en la planta vamos a una habitación para ponerse en una crúa, en la cama y hacer cambios posturales sentarse en el váter y manejar, subir y bajar escaleras sentirse en una silla de rueda o en una crúa y todos estos para ver realmente qué significa A raíz de esto usamos puntos de vista teóricos para cómo podemos hacer la llamada atención centrada o dirigida por la persona qué significa individualidad cómo estamos enfocando la individualidad cómo respetamos la individualidad de cada persona sus deseos, sus necesidades y también dentro del curso, en este caso que estamos haciendo un curso más avanzado para ver qué significa realmente hacer este cambio hacia un nuevo paradigma todo esto para sentirlo si queremos mejorar la calidad de vida y pensar a las personas cómo y de qué manera influyen estas limitaciones a una persona y cómo podemos nosotros profesionalmente apoyarles para ofrecer una mejor calidad de vida y el bienestar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!